A 10 años de la Asamblea Constituyente, fue en agosto del 2006 que la Asamblea Constituyente se instaló en la ciudad de Sucre, inauguró sus sesiones y han pasado 10 años de este entonces. Por ello es que este libro lo hemos escrito juntamente con Luisa Limachi, lo hemos escrito como un homenaje a quienes lucharon por la Asamblea Constituyente, a quienes participaron de ella y finalmente, como resultado de esa Asamblea Constituyente, tenemos una nueva constitución plurinacional, comunitario y con autonomías, como indica el artículo primero de la nueva constitución política del Estado. Bolivia dio un gran salto hacia adelante con la realización de la Asamblea Constituyente y precisamente si hoy tenemos un país que es modelo de estabilidad democrática, económica y social en Sudamérica, no hay en Sudamérica un país más estable económica, política y socialmente, un país más estable que Bolivia, no hay. En ese sentido somos un país ejemplo para otros países, pero además no es sólo la estabilidad sino también las transformaciones, el cambio. Creo que eso está mostrando que la Asamblea Constituyente nos ha permitido lograr estas cosas y también, por supuesto, mantener la unidad de Bolivia, la unidad del país. Creo que en ese sentido el balance que podemos hacer de la Asamblea Constituyente a 10 años de su realización es absolutamente positivo. Dice Ministro, a decirle a aquellas 12 compositoras que manifiestan, ¿no se ha respetado el tiempo que se debería para poder tomar el curso a la aplicación de la Constitución en sí? Porque a pocos años se ha visto ya un referéndum de modificación para postular una o ver una repopulación del propio Presidente, digamos. Bueno, es que la Constitución Política del Estado establece pues que acá hay una democracia participativa, que el soberano es el pueblo, mismo que se pronuncia a través del voto, voto en las urnas. Y la Constitución Política del Estado prevé también la posibilidad de reforma constitucional vía referéndum.